Acá no hay ningún tipo de arreglo para sacarme esta ley que vamos a manejar el periodo de esta manera, eso no existe ni va a existir. Así es que si el presidente Pablo Kuczynski cree que de esta manera, poniendo en debate este tema en una forma indolente, va a permitir o va a posibilitar un arreglo bajo la mesa, eso no existe. No, es que no debe haber bajo la mesa.